Hola a todos, bienvenidos a un nuevo top y a un nuevo video de leyendas y curiosidades venezolanas. Esta vez tenemos tres historias bastante interesantes. La primera de ellas se trata de Las lágrimas eternas de Caru. Esta es una leyenda indígena y dice así. Dice la leyenda que en época de la conquista española, la princesa Caru de la tribu de los bailadores iba a casarse con el hijo del jefe de los mocotíes. La muchacha esperaba ilusionada el enlace, estando cercana a la hora de la ceremonia. Sin embargo, poco antes de esta, los vigias gritaron que se acercaban entes extraños vestidos de hierro y montados en bestias. Las tribus se prepararon para el combate, así como también los extraños recién llegados. Lo que debió haber sido un momento de alegría se transformó en un conflicto sin cuartel con un gran número de muertos, entre ellos el prometido de Caru, que cayó en combate. La joven, rota de dolor, se abrazó el cuerpo de su amado. Sin duda, el dios de la vida de la montaña le devolvería la vida. Por ello, cargó con el cuerpo de su prometido para llevarlo a la cumbre, donde habitaba la deidad, para pedirle que devolviera la vida al cuerpo que portaba con ella. Al tercer día de viaje, la joven Caru no pudo más y perdió la fuerza. Abrazada a su amado, lloró y se durmió hasta que finalmente murió. Conmovido, el dios de la montaña recogió las lágrimas de Caru y las arrojó al espacio para que todos los habitantes de la zona pudieran ver y recordar a Caru. Su amor y su sufrimiento. Este es el origen de la Cascada de los Bailadores. Una hermosa, aunque triste leyenda que nos habla del origen de la Cascada de los Bailadores. En el Parque de la Cascada de la Cascada de Caru, en Mérida. También nos habla del amor, el sufrimiento y el sacrificio por aquellos que nos importan. Nuestra siguiente leyenda también es de origen indígena y se trata de la leyenda de María Leóncio. Hace muchos años, en la época de la conquista española, uno de los líderes de los indios caquetillos tuvo una hija de ojos claros con una mujer blanca. Según las creencias de su aldea y el chamán de la tribu, la niña de ojos claros debía ser sacrificada al dios Anaconda o bien traería la desgracia a su pueblo. El padre de la niña se negó a sacrificarla y optó por encerrarla en una choza con 22 guerreros protegiéndola y ocupándose de mantenerla en el hogar. Pasaron los años y la niña se hizo mujer. Un día, y a pesar de que era mediodía, todos los guardias se durmieron. Momento en que la joven aprovechó para ir al río. Allí pudo contemplar por primera vez su reflejo, pero también la vio el gran dios Anaconda, señor del río, quien se enamoró de la pequeña y se la comió, queriéndola para sí mismo. El padre y el pueblo quisieron castigar al espíritu, pero éste empezó a hincharse hasta que provocó que las aguas del río se desbordaran, provocando una gran inundación. La tribu desapareció. Tras el suceso y el no dejar de expandirse, la serpiente reventó, dejando salir de nuevo a la joven. María Leónza, también conocida como Yara, pero no salió como mortal, sino convertida en diosa y protectora de las aguas, los peces, la naturaleza y el amor. Yara es una antigua diosa protectora de los pueblos indígenas de Venezuela y otros países de Sudamérica, que se vincula a la protección de la naturaleza, el amor y la paz. La llegada al catolicismo modificó su nombre a María Leónza, María de la Onza del Prado de la Tavera de Nibar, siendo un culto que sigue vigente y extendido en parte del país. Por último y para culminar este top tenemos la historia del carretón. Se remonta a la época colonial, durante la peste negra, que arrasó pueblos y ciudades y donde los cadáveres eran apilados en carreteras para llevarlos a fosas comunes. Muchos de estos individuos aún estaban vivos y desorientados y salían de la fosa errante sin saber qué hacer. El carretón fantasma era ese carruaje, pero encendido en llamas y pilotado por el diablo, quien se llevaba a todo aquel que vivía en pecado. También se dice que ver el carruaje era presagio de calamidades. Increíble, realmente increíble. Esto ha sido todo por este top, espero que te haya gustado, no olvides darle like, suscribirte y sobre todo activar la campanita para seguir disfrutando del contenido que subo casi diario al canal. Hasta la próxima.